¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy vine una locura. Vi esto y me voló la cabeza. Un fan de Halo crea en Unreal Engine 5, Unreal Engine 5, una versión propia de lo que sería una misión de campaña de Halo, por así decirlo. Le llama Halo Infinite Z2. Es como la segunda parte. La experiencia que él quiere hacer es demostrar cómo gracias a este motor gráfico, él pudo hacer completamente un mapa nuevo de ZHelo. Es muy pequeño, pero quiero que reaccionemos juntos a este video porque de verdad se ve bastante interesante. Yo lo leí solo el titular y dije, wow. Y viendo cómo funciona Unreal Engine, para los que no sepan, es un motor gráfico, pero es tan, tan, tan real. Lo único que estamos limitados en este caso es cómo esta persona hizo los renders en 3D de estas cosas. Pero a ver, vamos a reaccionar juntos a esto. Me voy en chiquito para que puedan ver esto. Y es que miren nada más. Antes que nada, o sea, miren esto. Ya está haciendo todo un escenario completamente interesante en el cual vamos a ver cómo se ve todo como si fuera un atardecer dentro de ZHelo. Tenemos las mismas estructuras, cómo se ve todo. O sea, de entrada miren eso. Quiero que vean toda esa locura. Se ve bastante interesante. Les digo, la calidad no es la más óptima con la que les vio, pero se ve una locura. Algo que me gusta mucho, que quiero hacer un poco de énfasis, es que presten atención a que no se ve como un lugar estático. A lo que voy es, miren las nubes, miren los animales, miren las sentinelas. Todo se está moviendo. Es como si sintieras que el lugar está vivo. O sea, no es simplemente un lugar estático, sino que quiso hacer toda la esencia de que estuviera todo involucrado. O sea, miren nada más cómo se ven todas las cosas viviendo dentro de ese mapa. No es únicamente un mapa, sino que presten atención. O sea, esto lo hizo un fan. O sea, esto lo hizo un fan. Miren nada más cómo se ve. Una locura. O sea, pareciera que es como una extensión de una misión de la campaña de Halo. Miren nada más cómo se mueven los sentinelas, cómo se ven los rayos, cómo se ve todo en este momento. O sea, miren ahí las gaviotas, los animales raros que sean esto. Una locura. O sea, se ve como si 3-4-3 hubiera hecho esto. Unos cuantos detallitos ahí del rifle de asalto que siento que se ve muy pequeño. Pero fuera de eso, miren. O sea, si no te dicen que esto lo hizo 3-4-3, no te imaginas que lo hizo un fan. Esto está hecho por un fan. O sea, dimensionen esto. Qué belleza. Cómo se ve el mapa, cómo se ve todo. O sea, las estructuras. Miren esto de aquí arriba. O sea, todo esto es un área explorable. Y todo esto lo hizo un fan dentro de un programa completamente distinto donde 3-4-3 hace Halo Infinite. O sea, miren cómo se ven los rayos, cómo se ve toda la estructura real. Cómo se ve todo esto como si fuera un extra de la campaña. A mí me dejó con la boca abierta porque realmente se ve muy, muy, muy padre. O sea, miren todo eso. A mí me encantaría ver cuál es la calidad real que le puso. Porque ahorita estamos limitados a que este es un video que estaba en YouTube. Ahora, si nosotros vemos a la calidad original, puta, ha de ser una locura. Por cierto, muchos créditos a la persona que hizo esto. Voy a dejar el video y el canal original de la persona aquí abajo por si ustedes lo quieren ver. Pero miren esto. Qué serie de Halo sin la parte de abajo, sin todas esas cuevas que tenemos que explorar. Miren la iluminación. Cómo se ve todo bien definido. Cómo todo eso sí te da la esencia de que está hecho por 343. Cuando realmente es algo hecho por un fan. O sea, cuántas horas, cuánto tiempo le debiste haber dedicado a esto para que se sintiera con la misma esencia. Si 343 lo hubiese hecho. O sea, miren nada más esa locura. Cómo se ven los rayos. O sea, vean esto. Miren ese cuadro. O sea, estamos presenciando lo que podría verse fácilmente como un nivel extra. Un nivel de campaña más de esto. Pero no, o sea, es lo que un fan logró hacer. De verdad, está increíble cuánto trabajo le pueden meter a esto. Cómo se siente el lugar como si realmente estuviera vivo. Y esto nos abre a los ojos de que miren nada más. Llega el piloto de la historia de Halo. O sea, nos abre a la historia la idea que este motor gráfico es el mismo que usa Fortnite. O sea, imagínense. Esto lo puede hacer dentro de Fortnite regalado porque es el mismo motor gráfico. El mismo motor gráfico. Miren nada más. Una locura esto. De verdad. Me gustaría que ustedes abajo en los comentarios dejaran qué es lo que les parece. Les gustó esto. O sea, está hecho una joyita. Y si esto un fan lo puede hacer, todo un equipo de desarrollo puede hacer cosas mejores. De verdad, una locura tener esto en persona. Porque el trabajo, sudor y tanta dedicación de esa persona tiene que ser merecido. Espero este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó me ayudan mucho dejando sus opiniones acá abajo. ¿Qué es lo que realmente les pareció? Yo creo que está increíble. Que esto nos abre el mundo a un montón de posibilidades de futuras entregas de juegos. La calidad que vamos a poder tener es increíble. Espero que todo eso sea de su aplagrado. Ya saben que todo este contenido está pensado para ustedes. Yo lo sabio mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Bye.